¿Qué es la historia del busto y estatua ecuestre de San Martín? Hoy conoceremos las historias que durante tanto tiempo han sido custodiadas por estos bustos y estatuas. En la primera parte, conocimos la historia del busto y la estatua ecuestre de San Martín, así que avanzaremos desde el cierre del video anterior. Descubriremos monumentos que tienen mucho en común, el busto de Sarmiento y el de Perito Moreno. La primera cosa en común entre ambos monumentos es que los dos no tienen documentación exacta sobre cuándo se colocaron y por qué. Hay fotos antiguas del busto de Perito Moreno, como esta, que data de 1968, o esta, que lo muestra desde la Torre Municipal, en el jardín de la exintendencia del Parque Nacional Lannin. Mientras que esta foto antigua, del archivo fotográfico de la Escuela 5, muestra el busto de Sarmiento, a mediados de los años 60. El monumento se encuentra sobre la Plaza Sarmiento y la calle homónima, apuntando hacia la Escuela 5. De ahí, su relación con la institución educativa y que se lo utilizara en el marco de los actos escolares. Otra similitud es que pertenecerían al mismo autor, uno de los escultores más importantes de nuestro país, llamado Luis Perlotti. Vemos en las esculturas las firmas del artista, con la fecha en que se realizaron, que de igual manera no es la fecha de su colocación. Aún así, estos años nos pueden dar pistas para, quizás entender, por qué se realizaron. En 1944, trasladan los restos de Perito Moreno a la isla Sentinela, en el brazo Blest, dentro del lago Nahuel Huapi. Allí se encuentra enterrado en la actualidad. Dentro del cortejo fúnebre aparece Enrique Artalleta, que si vieron el video del monumento a San Martín, sabrán quién es. Relacionado a la historia del Perito Moreno, el busto fue últimamente intervenido y dañado por razones sociopolíticas, que forman parte de la dinámica sociedad en la que vivimos. Aparte de que nos cuestiona acerca de qué rendimos homenaje con estas figuras. Pero eso lo vemos más adelante en el video. En el caso de Sarmiento, en 1961 se cumplieron 150 años de su nacimiento. Vemos sus homenajes en formato de postales y estampillas de la época. Volviendo al monumento, debajo de la firma se agrega B. Aire, por Buenos Aires, y en su lado izquierdo está el nombre de la empresa fundidora. Buscando una certificación que comprobara la autoridad del artista, me comuniqué con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, que alberga también el taller del escultor y sus documentos. Lo único que encontraron fue esta fotografía sacada por Perlotti a una obra del Perito que es casi idéntica. Se diferencia solamente en su base, y la foto tampoco tiene una fecha. En el caso de Sarmiento, existen otros bustos similares, pero realizados en otros años y con distintos materiales. Curiosamente, las dos obras de nuestra ciudad no se encuentran dentro del catálogo de las obras de Luis Perlotti. Lo que sí aparece en el catálogo del artista es un homenaje a Miguel Camino. Este personaje coincidió en ser alguien importante para nuestra localidad. Es tan importante que hasta tenemos un monumento suyo a orillas del lago Lácar. En la costanera del lago se encuentra la avenida Miguel Andrés Camino, aunque hoy se conozca habitualmente bajo el nombre de Avenida Costanera. Este personaje tiene su homenaje allí. Es una gran piedra que alberga placas y un busto que mira hacia el lago. Este busto fue realizado por el artista y escultor local Aldo García. Vemos una publicidad de sus trabajos con una caricatura suya. Esto es parte de una vieja edición del diario local El Tábano, de los años 60. Resulta que este homenaje es muy antiguo, y más antigua es la relación de Miguel Camino con la ciudad. Es considerado el primer poeta de San Martín de los Andes. Él vino al pueblo en 1916 y escribió dos libros durante su estadía. Sus poemas son regionales y locales, relacionados a la zona de la Vega San Martín, porque allí vivió un tiempo. Pueden encontrar un resumen bibliográfico realizado por la investigadora Ana María de Mena. Les dejo el link en la descripción. También hay información suya en la Biblioteca 9 de Julio y en el libro que editaron por los 100 años de la institución. Resulta que Miguel Camino fue uno de los fundadores de la biblioteca. Un ente que también promovió la colocación del primer monumento de la ciudad, mucho antes de la llegada del busto de San Martín en 1934. Se estuvo por colocar un monumento en el actual Regimiento 4 de Caballería. En ese lugar estuvo asentado el Fortín Maipú, entidad militar que fundó San Martín de los Andes. Cuando el pueblo forma su primera comisión civil, el ejército se retiró y la zona del Fortín fue abandonada. La biblioteca quería inaugurar una pirámide con un cóndor de bronce encima. Pero el terreno era disputado por un vecino, Antonio Raguzzi, que había acercado ese espacio abandonado para él mismo. Finalmente se colocó una pirámide que señala el homenaje al Fortín Maipú, ubicada actualmente en la cancha de polo del Regimiento. Información sobre este hecho puede encontrarse en el libro del cincuentenario y el de los 100 años de la biblioteca. La Biblia también tiene un busto desconocido, donado por un socio de la institución y posee salas con nombres de escritores locales, como Miguel Camino. Camino falleció a los 67 años por cáncer. Al cumplirse los 80 años de su nacimiento, en 1957, en nuestra ciudad se inaugura este monumento que vemos en la actualidad. Hace 20 años, con las primeras reformas de la costanera, el busto se quitó y la comitiva de la Biblioteca 9 de Julio denunció, de manera pública, su desaparición sin motivo. Terminó encontrándose en el corralón municipal. Este lugar es donde actualmente se encuentra la Escuela 179. Muchos objetos eran olvidados allí y algunos monumentos no fueron la excepción. Al final, fue restituido a su base de piedra a finales de los 90. Entre esos años, se proyectó un Paseo de los Poetas en la Costanera. Por este motivo, se colocó la base de un busto que nunca llegó a inaugurarse, el de Fernán Félix de Amador, escritor del libro del cincuentenario de San Martín de los Andes. Vemos una fotografía del año 2003, en la revista Desvío, que denuncia el abandono de la columna donde iba a estar el busto. La idea de los bustos se mantuvo hasta la reforma de la Costanera, varios años después. Y el nombre del Paseo de los Poetas se utilizó para una plazoleta que existió en la esquina de la Secretaría de Cultura, hasta hace no mucho tiempo. Estas reformas de la Costanera también trajeron a otra estatua, que acompaña actualmente la de Miguel Camino. Estamos hablando del Monumento a los Ciervos, un emblema de nuestra ciudad. Un símbolo de identidad local se construyó con estas esculturas. Y no es casualidad que guarden una gran historia, la de su creador, Rodolfo Pichón Gómez. Nacido en la ciudad de Carhué, Buenos Aires, tuvo varios trabajos, pero sus oficios de toda la vida fueron ser inventor y artista. Durante sus muchos viajes alrededor del país, visitó San Martín de los Andes a mediados de los años 60. En ese entonces, la provincia del Neuquén se estaba desarrollando y el plan de hacer a nuestra ciudad un polo turístico comenzaba a proyectarse. En ese contexto, se radica Pichón Gómez, junto a su familia, en nuestra ciudad. Comienza a tener presencia la Casa de Ciervos en la región, con el Parque Diana al sur y las estancias privadas al norte. Esa es la razón por la que se eligen Ciervos como emblema local, por encima de los demás animales. Según me narra una de sus hijas, los Ciervos fueron a un pedido del Intendente Alfonso Tuco Creide, del cual eran conocidos cercanos. Y se colocó en el inicio de la avenida San Martín, donde la YPF del Gallego González marcaba la salida del pueblo. A estas estructuras generalmente las comenzaba en su taller de Bahía Blanca, para traerlo semiarmado a la hora de instalarlo en la vía pública. Con hierros y piedras fue armando el icónico basamento de piedra. Como el pedido fue realizado por la municipalidad, un decreto de la época nos revela que a Pichón Gómez le pagaron mil pesos por el grupo escultórico. En esta foto, unos años después de su inauguración, se lee un cartel municipal que tiene la leyenda Su Impuesto Construye. Detrás del cartel se ve la hostería Caballito Blanco, y a la derecha de los Ciervos se encontraba el restaurante Chapelco. Los Ciervos se convirtieron en un furor turístico, siendo una de las postales más fotografiadas durante la década del 70 y del 80, como vemos a lo largo de estas fotos y filmaciones. Pero su ubicación hacía que muchos turistas se pusieran en peligro al fotografiarse con el monumento. La circulación de vehículos era constante, y más de una vez, un auto se llevó puesta a la rotonda. Es por eso que 20 años después, se decidió cambiarlos de ubicación, llevándolos al lugar donde los vemos ahora, en la costanera del lago. Su aspecto, ahora es algo deteriorado. Fue cercado con tablas y posteriormente con hierro, y más de una vez, el cervatillo fue robado. Al restaurarlos, a la cría le colocaron puntos blancos, como Bambi, haciendo que su diseño no coincida con el ciervo colorado, ni con su aspecto original. Ni hablemos de los cuernos, que cada vez que se colocan, se los terminan llevando. La cornamenta original del ciervo fue tomada de un cráneo real. Un vecino y amigo de Pichón le prestó el cráneo de un ciervo que había cazado, para que sus cornamentas sean utilizadas como molde. Otra obra local del artista, que sigue en su ubicación original, son los bueyes de la hostería Parque Los Andes. Su origen se le atribuye a un pedido de su dueño, donado a cambio de algo muy particular. Resulta que en los años 70, Brunetti, un corredor de bienes raíces, era uno de los encargados del entonces Hotel Los Andes. A Pichón se le ocurrió que se colocaran los bueyes. Según la hija del artista, su padre siempre trabajó sin buscar la ganancia económica, sin ambición de plata. Lo hacía por el mero hecho de querer lograr ese desafío. Terminó arreglando con el encargado del hotel, que los bueyes se realizaban a cambio de una casa. Esta vivienda albergó a parte de la familia Gómez durante esa época. En el caso de la hostería, actualmente no se encuentra en funcionamiento. Pero también es recordada por ser uno de los dos hoteles donde estuvo alojado de manera incógnita Pablo Neruda, mientras huía de una persecución política desde Chile, su país de origen. Otro homenaje a Neruda se encuentra en la Plaza Sarmiento, donde una placa recita un fragmento dedicado a este espacio público, que fue intervenido de esta manera tan llamativa. Volviendo a los bueyes, si hoy los visitamos, vemos que han sido restaurados por encima y también perdieron muchos detalles originales. Hasta el color de uno de los animales ha cambiado. Todo el proceso de creación de las esculturas era único. El artista primero armaba la estructura con un armazón de hierro. Luego de colocarle una malla metalizada, se le modelaba por encima con arcilla, junto a sus detalles o, como en el caso de los ciervos, su pelaje. Se colocaba yeso encima, donde quedaba el negativo de la forma. Posteriormente, se rellenaba el molde de yeso con plástico reforzado junto a los colores de la figura. Luego se rearmaba la figura en el piso juntando los moldes y se unían las partes con una mezcla de fibra de vidrio y resina epóxica. Unos bueyes similares, que son de su autoría, los encontramos en la ciudad de Zapala. Estos siguen actualmente de pie y los vemos ilustrados en recortes antiguos del diario Río Negro. Entre otras obras locales del artista, se destacaron también sus murales aerografiados, donde se recuerdan las obras del residencial Berna, el actual complejo Aspen, y la vista panorámica del mirador Arrayán, en el café de la YPF González. Estas obras han desaparecido a lo largo del tiempo, como también este otro monumento, que, hasta ahora, tiene paradero desconocido. Estamos hablando de un busto a Güemes. Y no, no es el de la Escuela 134 ni el de la Plaza Güemes, sino que es uno distinto que se encontraba en la entrada de la municipalidad. Fue otra obra de Pichón Gómez, colocada a finales de los años 70. Esta fecha la pude deducir porque detrás de la estatua se terminaba de construir la Parroquia San José, que fue inaugurada en 1979. Inclusive, un recorte de la época nos cuenta que el busto fue inaugurado por autoridades eclesiásticas y uniformados en el Día de la Gendarmería. Se lee en la descripción que el cura bendice a la estatua, que fue presentada en el marco de este llamativo acto. En este lugar se encuentra actualmente un ciervo de bronce, otro ícono de las fotos turísticas actuales. Este monumento también resguarda una historia muy particular. En 1989, Carlos Menem realizaba la primera visita presidencial de manera oficial a San Martín de los Andes, para un evento realizado en el ex hotel Sol de los Andes. A partir de esos años, el entonces presidente de la nación iba a visitar muy seguido la zona, más que nada por la presencia de la familia Sarovsky en la estancia Mil Rosas. Conociendo este contexto, un año después de la visita de Menem, en 1990, se inauguró esta estatua de bronce en la entrada del municipio. Ahora visualizamos los expedientes del archivo municipal, que nos cuentan más detalles. Resulta que el señor Sarovsky, dueño de la estancia Mil Rosas, donó de forma verbal este ciervo de tamaño natural. Esta ordenanza del Consejo Deliberante formaliza la donación de la estatua de bronce, donde se le agradece al dueño de la estancia y anuncia un acto para inaugurar dicha escultura. La escultura del ciervo sigue en pie y, si somos curiosos, podemos encontrar la firma del artista. Se encuentra en una de sus patas, junto a la fecha del molde original y una sigla, B2. Resulta que esta escultura es una copia de otro ciervo de bronce que está en esta zona. Su hermano gemelo, la primera serie, o B1, está en la estancia Mil Rosas, según comentan antiguos trabajadores del lugar. Si vemos el empedrado, notamos que no coincide con el caminito que te lleva al ciervo. Seguramente corresponda al viejo suelo que se realizó cuando inauguraron el busto de Miguel de Güemes, que se encontraba en ese lugar, del cual no sabemos su destino. ¿Se acuerdan que Gendarmería fue quien colocó el busto? Resulta que esta institución también formó parte de la inauguración de otro monumento icónico de nuestra ciudad, el Monumento a la Madre. Esta escultura de color rosa es una de las más antiguas de la ciudad y su origen nunca fue recopilado. Se puede leer en su base una placa con una frase que homenajea a la figura materna. La placa también nos da la referencia de la antigüedad de esta estatua. La cita es de octubre de 1963, día de la madre, posiblemente el domingo 20 de octubre de 1963, si es que nos fijamos en internet. Gracias al servicio fotográfico del escuadrón 33 de Gendarmería y el aporte de sus peritos, pudimos ver con fotografías de esa inauguración tan especial. En ellas, vemos que la escultura estaba lista para ser descubierta, con una cinta en su placa y con la presencia de las autoridades. Reconocemos al intendente municipal de ese momento, que es el mismo que colocó a los ciervos. Con las palabras del representante de Gendarmería, se percibe en la escena la curiosidad de los chicos al ver tal estatua, que es más alta que ellos y que se inauguraba cerca de la entonces Capilla San José. Podemos ver su campana colgando por detrás de las personas. Hay una fuente de la época que gentilmente una vecina sanmartinense me permitió compartir. Esta revista es el informativo municipal de 1966 y pertenecía a su padre. Vemos que en una de sus noticias había ocurrido un festejo del Día de la Madre en ese sitio. La crónica nos revela que el espacio donde está el monumento era antiguamente una plazoleta. Volviendo a las fotografías, las mismas nos muestran otros detalles que han cambiado en la actualidad. La estatua fue rotada para que la madre mirara a la calle. Antes, el niño miraba hacia dicha posición. Vemos que su empedrado fue reemplazado y la base tiene sus ángulos más rectangulares. Al ser las antiguas fotos en blanco y negro, no se llega a deducir qué color tenía la estatua. Pero sí podemos decir que desde hace unos años se ha pintado de rosa. ¿Quién decidió pintarlo así? Se trata de la historia de nuestro vecino Ángel Fernández. Él nació en Coronda, Santa Fe, y se casó con Olga, oriunda de Entre Ríos. Formaron familia y llegaron a San Martín de los Andes en 1984. Ángel era pintor de obra y vino a la localidad para trabajar en una estancia con sus hermanos. Puede conocer su historia hace unos años, cuando el Monumento a la Madre fue intervenido en el contexto de una marcha feminista en 2019. Al repostearse y compartirse la historia, se tomó conciencia de que para la familia había un significado mucho más profundo. Según su hija, Miriam, y su esposa, Ángel, pintaba a Honorem porque le nacía. Así fue como también, de manera desinteresada, le dio colores al cartel del hospital y al de la municipalidad, pincelando cada detalle. Por un hecho personal, Ángel empezó a pintar el monumento con cada día de la madre que pasaba. Eligió el color rosa por el cáncer de mama, ya que el listón que se utiliza para identificar dicha concientización es el rosado. Las primeras veces que pintó la estatua, lo hacía mezclando restos de pinturas que utilizaba durante las obras, creando de esta forma el color rosa, que cada año tenía un tono distinto. Al ser esto una costumbre de cada día de la madre, cuando se acercaba a la fecha, el municipio comenzó a donarle los baldes de pintura a Ángel y distintos locales comerciales aportaban otros materiales. Según Miriam, para su padre, la figura de la estatua representaba la relación del primer contacto materno. En la escena escultórica, la madre acuna a su hijo como símbolo de lactancia y maternidad. Siempre que Ángel pintaba, su familia lo acompañaba. Es por eso que, desde que él falleció, sus hijos Norberto y Sergio pintan el monumento a la madre cuando conmemoran su día y a la vez siguen el deseo de Ángel, cargando la estatua de emotividad y reforzando su significado familiar. Alguien que fue reconocido en vida y actualmente resulta algo olvidado es el artista Gunther Blass. Nacido en Austria, llegó a San Martín de los Andes en 1971, el año en que Pichón Gómez colocaba a los siervos en la YPF. Sus esculturas no llegaron a ser tan representativas en la actualidad como sí fueron sus cuadros, que podemos verlos en libros y en distintos puntos de la ciudad. Actualmente se encuentra una escultura suya en la avenida Kessler frente a la estación de servicio de Laca. Allí tenía su taller y actualmente vive una parte de su familia. Esta escultura se llama La Primavera y seguramente formaba parte de una serie de obras relacionadas a las cuatro estaciones. Un concepto similar se encuentra a 50 kilómetros de la localidad en la Ruta de los Siete Lagos. Estas obras las conocí durante mis prácticas como guía de turismo y no son de Gunther. Corresponden al artista Marta Minujín que su familia también vivió en nuestro pueblo. Volviendo a Gunther Blass él recibió múltiples premios por sus trabajos escultóricos a pesar de que muy pocas obras se conozcan hoy en día. Sus pinturas se las pueden encontrar en la municipalidad mientras que otras intervenciones se perdieron en el tiempo como algunos murales y las obras que donó para decorar el hotel de instituto allá por finales de los años 80. Luego de su fallecimiento en 1991 la sala de usos múltiples del Centro Cultural Cotesma fue inaugurada con su nombre. Actualmente no se encuentra ninguna placa u obra en referencia al artista. Un familiar me comentó que antes había un cuadro suyo en la entrada pero fue reemplazado por la obra de otro pintor local. En estos meses se pensó realizar un homenaje a Gunther Blass por los 30 años del Centro Cultural Cotesma pero se postergó al no poder utilizarse la sala debido a las restricciones en eventos sociales. Gunther Blass a pesar de ser recordado por sus aportes locales y su caridez humana es otro de los artistas olvidados para estas nuevas generaciones como la mía que no llegaron a conocer su influencia. Ahora vamos a descubrir algunos monumentos olvidados y controversiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!